...una cátedra de rudeza, Black Warrior, seguido del embajador de Ciudad Obregón en el estado de Sonora. Él es el zumbido y completa el trío un representante del tercer sexo, un gladiador con glamour, con personalidad, robando cámaras en su presentación. El impacto de Nuevo Laredo allá en la frontera norte de nuestra república es este sensacional gladiador que le han dado en llamar Pimpinela. Llega el momento en que el felino se presenta seguido del nuevo debut safari y completa el trío el embajador de la sultana del norte, hecho en Monterrey, el antifaz. En un encuentro de tríos lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo zumbido. Pimpinela, capitaneados por Black Warrior, por el bando técnico antifaz. Safari, capitaneados por el felino, referís en turno, Terror Chino y Rafael Elmaya. Amigos de Televisa Deportes, una lucha sensacional. Tres contra tres, relevos australianos, primera caída a Leo McMcGadden. Gracias Pistolero Yáñez, señoras y señores, esta es la México Catedral. Con esta toma estupenda, aquí estamos viendo a Safari en su debut en este escenario magno de la colonia Doctores, capital de la República Mexicana. Los rudos empiezan a azuzar. ¡Efectivamente aquí lo tienen ustedes cuando Pimpi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mortal enorme! Así es, doctor, aquí viene Zumbido, plataforma de lanzamiento, Zumbido, Zumbido, Zumbido se trompica. Hasta allá llega el antifaz. Vean este córner suplex, antifaz ahora trata de aprovechar movimiento volado. Conteo rapidísimo, felino. ¡Felino nos regaló ese salto del tigre en forma hermosa! Ahora Black en graves aprietos, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, analista del ojo, vaya forma, vaya manera. Esta es la sesión de la apertura. Es el opening de la mejor lucha libre del Orbe. De manera que tal parece que Warrior está conmocionado. No se mueve, no se mueve. ¡Y no se mueve! Se estaban burlando, doctor, no se vale. Magadán no se mueve, no se mueve. ¡Y no se mueve! Se le quedaban viendo con burla, doctor. ¡Y no es 19, Magadán! Lo que pasa es que no se mueve, Magadán. Estas son las candilejas, esta es la repetición. Aquí se confía, se resbala. Y eso es lo que aprovechó perfectamente el Antifaz del Norte. Con un movimiento de yegua volada para aplicarle ese movimiento también volado. Y ponerle la espalda plana. El refe, destinadamente, viene en los tres segundos. Y el felino rápidamente le gana a su oponente. Amigos, este es el llamado, doctor Alfonso Morales, a la segunda caída. Señoras y señoras en el aire, estamos en la dos. Así es, doctor, aquí está zumbido. Kamikaze de la lucha libre profesional. Dio en el blanco, dejó en muy malas condiciones al Antifaz. Safari sufre la misma suerte con este Black Warrior que ahora arremete con estas patadas. Black Warrior es un hombre que domina la lucha aérea. Black a la una, Black a las dos. Black Warrior, entre segunda y tercera, doctor Alfonso Morales. Enorme, enorme vuelo, una raya cerca. Impresionante flecha, un tope que se llevó a su oponente hasta la segunda fila, Leo Magadán. Seguimos con las incidencias. Zumbido, zumbido en la posibilidad. Zumbido, zumbido, se atora en la cuerda. No logró sacarle el jugo, doctor. Efectivamente, Leo, foul. ¿Cuál falta, doctor? Foul, pim, 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 faul. Gol, fue excelente. Patadas de cascada de este que es el gladiador. Que la va, la va a levantar. Estamos en el opening. Qué buen luchador este pimpinero, doctor. Efectivamente, efectivamente, Magadán. Estamos en el opening. Y vean nada más la forma como se está mostrando. Este que es Vlad Warrior con una desnujadora impresionante. De manera que este es el colofón, señoras y señores. Cuando hemos visto a este que es el rey del aire allá, aparece el señor licenciado, Wicho Domínguez. Sí, pero es que la verdad, la verdad, hemos visto excelentísima lucha. Zumbido ahora tiene al antifaz. ¡Qué golpazo! Lo proyectó aproximadamente a unos cuatro metros de distancia del impacto. Terror chino llega a interponerse. Aquí está Black Warrior. Vean la manera como este Black Warrior le está arrancando la máscara a este felino, doctor. Con esos dientes de acero, está tratando de acabar con este felino. Tomó clases con aquel gigantón en las películas de James Bond. El hombre de mandíbula de acero. Pero la verdad, que enorme, enorme lance. Nos vamos directamente a la repetición. Pimpinéle Escarlata, con ese sentón, estaba poniendo fin al antifaz del norte. Y así emparejar la competencia. ¡Zumbi mañoso! ¡Zumbi tramposo! ¡Zumbi rudo! Vean nada más ese cangrejo. Ejecutado de manera colosal. Felino Centella lo tiene de hinojos. ¡Va, vaya perfecto! Ahí Rafael Mayel del 0-39. ¡El 0-39 se la llevó! La gente está entregado. La gente está yendo hacia el frente. Y la gente también se le entrega a Felino Centella. Cuando aquí conecta con la mano derecha, van al tete a tete. Aquí le conecta primero Felino. ¡Y ahora va con el tackle! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Felino cuando aparecen esas patadas en cascada. ¡De soberbia ejecución! ¡Ahora sí, Pimpi! ¡Cuando se iba a acomodar! ¡Unas patadas voladoras de embudo de abajo hacia arriba! ¡Aquí tienen ustedes a este que es el rey del aire! ¡Impresionante como siempre! ¡Jugándose a la vida, Felino Centella! ¡Dándole un aplauso a su compañero Antifaz! ¡El rey del aire! ¡Su propio compañero lo reconoce! ¡Ibera Laval! ¡Un mortal espectacular desde que Safari! ¡Que Safari también se juega la vida! ¡Y ahora vámonos con Felino Centella! ¡El más rápido de la comarca! ¡Mortal atrás! ¡Con plancha! ¡Se zafó! ¡Estamos en esta que es la tercera tercera! ¡Pero Warrior este que es un excelente topetador! ¡Tiene en la espalda plana a Felino Centella! ¡Ahí vamos directamente al giro! ¡Vean nada más! ¡Y va a ser el giro de la muerte! ¡Una deslocadora impresionante! ¡Mira hacia el lado derecho! ¡Y muy acertadamente Rafael Elmaya dice que fueron dos! ¡Ahí aparece Lorena San Román, joven abogada! ¡De la distinguida familia San Román! ¡Conocedores de pura cepa! ¡Vean nada más! ¡Queda colgado Felino Centella! ¡Y dice la suerte está echada! ¡Como en el circo romano! ¡Enorme! ¡Felino Centella! ¡Sensacional! ¡Vaya alegría en el bando rudo! ¡Aquí la queridísima tía Eva también! ¡Reconociendo absolutamente toda esa gran clase! ¡Yanina la jovencita! ¡Allá por el rumbo de Ecatepec! ¡Que reconoce! ¡Reconoce que Antifaz es el rey del aire! ¡Por Televisa Deportes! ¡La mejor lucha libre del mundo!